Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, saca careguineo Farruko me dio una miel de abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo Te lo meto entero, yo disparo por chiguetes, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni con torra, dame hilo de pecado y no sigas borra Uno me quería llegar y está en el 28, antes de tirar los cambios manito lo enclocho Tú tienes que verlo mani pa' que me creas, los que me tiran están en crá, de camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tu cadena jala rayos Gracias por ver el video.